Empresas purificadoras de agua en la zona sur de Tamaulipas han incrementado la actividad de venta durante las últimas horas. La ciudadanía opta por la compra de agua de garrafón para diversos usos, con ello evitar el agua con alta salinidad que se recibe en los hogares como parte del suministro del organismo operador del agua. Este hecho ha provocado que Omar Guerrero, un empleado repartidor de agua potable, se le haya incrementado los pedidos de este líquido a domicilio, no dándose abasto en tiempo y sobre todo producto, a tal grado que a partir de este jueves la venta a domicilio queda suspendida, por no tener la capacidad para todos los clientes en este tipo de servicio. Ahorita al día estamos vendiendo como unos 300 garrafones solo en piso de venta, este a domicilio vamos a tener que suspender porque ya no nos damos abasto, sobrepasa el límite de no sé, 500 mil garrafones diarios, ya no podemos, si ya estamos este, ahora sí que al límite y si esto sigue así yo creo que no tan solo nos va a afectar a nosotros sino ya a todas las purificadoras vamos a tener que bajar la cortina si no hacen algo ahí para mejorar el agua de la red. Esta situación del incremento de venta de agua de botellón mantiene contentos a los dueños y trabajadores de las purificadoras pero también preocupados ya que se requiere mayor gasto para invertir en una demanda no prevista y sobre todo el incremento de gastos de operación para un mejor tratamiento o purificador de agua con alta salinidad que no afecte en la salud de las personas, motivo por el cual han determinado incrementar el costo del botellón de agua de 15 a 17 pesos. Me están llegando puros mensajes, tengo si acaso unos 300 personas que quieren agua que quieren agua a domicilio, lamentablemente ahorita pues todas las purificadoras hemos sido dañados por la producción del agua, pues las membranas se están taponeando de tanta sal, tanto magnesio, tanto calcio que trae la red de comapa que viene súper súper sucia y pues estamos batallando para purificar esa agua, para procesarla. Y sigue sonando, sigue sonando mi teléfono de que no ha parado de las 7 de la mañana, pues ahora sí aprovecho este medio para decirles disculpen, está fuera de mis manos, está fuera de mis manos poderles sortir el agua. Diversas purificadoras de la zona sur de Tamaulipas han tenido que cerrar sus establecimientos debido a que no cuentan con la capacidad tanto de personal como económicas para realizar este proceso de purificación del agua en el 10.1 en contraste a la noticia.